En realidad se viene haciendo lo mismo que en estos últimos años. Se trabaja coordinado con los cuarteles. Yo por suerte, como soy parte del mismo cuartel de Torkins, estoy constantemente en reuniones y charlas con Martín, pero con el resto de los jefes también. Tenemos comunicación, siempre tratando de hacer lo básico, lo que está a nuestro alcance, que son los cortafuegos, la charla con los guardaparques, que por ahí vemos a ver qué problemáticas podemos solucionar desde nuestro lugar con, ya te digo, con lo poco que tenemos a mano. Pero bueno, que hay veces que alcanza, por suerte alcanza. Bueno, pues está bueno esto de que ya de antemano, antes de que comience la temporada estival, ya se vayan, más allá de cómo decís vos, si bien son a veces tareas que se repiten año a año, pero a veces está bueno, sobre todo esto de generar conciencia en la comunidad. Sí, yo creo que, a ver, esto es un tema de nunca acabar y que todos los años, como vos decís, lo tenemos que repetir, porque, bueno, el tema de los cortafuegos, de mantener lo que es terreno, la limpieza de los terrenos, de pastizal y todo, es algo que uno ya lo tiene que hacer automáticamente y quizás no sea necesario que tenga que salir tanto el municipio, los inspectores o los mismos bomberos a pedir que, por favor, mantengamos limpios los lugares o que tengamos en condiciones lo que serían los alrededores, los campos. Pero bueno, es nuestra tarea y, bueno, si hay que hacerlo, se hará. Bueno, y en este diagnóstico, por los tiempos que corren, más allá de esto de ser reiterativo año a año, ¿cómo ves el tema del comportamiento de la comunidad? Esto de, bueno, mantener las veredas con el pasto corto, los terrenos baldíos también, y hoy ni hablar también en lo que es el sector agropecuario, ¿no? Que sabemos que los cortafuegos ahí prácticamente no existen. Sí, vos bien lo decís. Nosotros por ahí tenemos la suerte de viajar bastante seguido para lo que es la zona del oeste, lo que es Chacicó y demás, y sí, realmente no se ven muchos cortafuegos, hay que ser totalmente sinceros. Y nada, el productor tiene que entender que aunque sea costoso y aunque, nada, la economía no esté a favor de él, lo tiene que pensar como una inversión, porque después si vos tenés que recuperar tanto alambrados como tranqueira y demás, quizás sea más caro, no lo sabría si sea cierta, pero seguramente sea más caro que hacer un trabajo donde un cortafuego por ahí te pueda ayudar, salvar. Y pensando en lo propio, pero también hay que pensar en los vecinos que te rodean, ¿no? Sí, sí, porque eso también, por ahí, charlando con gente, me ha planteado eso, dice, yo hago el cortafuego, pero mi vecino no, y si se le pasa, y si esto, y bueno, realmente tienen razón, pero bueno, es algo que tienen que tomar conciencia todos y darse la mano en ese tema y empezar a trabajar en conjunto, ¿sí? Bueno, lo decías vos, se mantienen en contacto con los distintos cuarteles, bueno, ¿cómo ves esta temporada estival? Digo, porque hoy la lluvia nos había acompañado hasta determinado momento, ahora es como que va tomando un color amarillo importante todo lo que es el sector serrano. Sí, sí, vos bien lo decís. Hoy ya empezaron a ser días de mucho calor, mucho viento, si Dios quiere y más o menos de vez en cuando caen unos milímetros importantes, se aplaca, pero bueno, seguramente al llegar la época más fuerte, que sea pleno enero o principios de febrero, bien dicho, seguramente va a estar brava, las condiciones van a estar bravas, si es que deja de llover, ¿no? Bueno, hablando, vos decías, ¿no? Reunión con los cuarteles, tratando de bajar información a la comunidad, reunión con el intendente, digo, bueno, tratando de mantenerle con un panorama informativo en relación a cómo está hoy la situación en cuanto a pastizales y, bueno, todo el dispositivo que ojalá no se tenga que desplegar en caso de un incendio. Sí, este año, bueno, ya te vuelvo a decir, con lo poco que teníamos a mano, con las maquinarias que teníamos disponibles, se hizo así una reunión con el parque, se pusieron las máquinas, estuvieron alrededor de 15 días en lo que era el sector serrano y, bueno, ahí un poco coordinados por los guardaparques y un poco por también por el delegado de la gruta y demás, se fue haciendo unos cortafuegos, ¿sí? Sabiendo que tenemos por ahí la necesidad de maquinaria que esté trabajando tanto para arreglar los caminos como arreglar las calles acá de Torquins y demás, bueno, se las puso a disposición para ese trabajo y, bueno, se los...